Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 15 Y bueno, este es para jugar el último partido de esta temporada Ya os comenté que me quedaba pues eso, dos puntos para conseguir el ascenso Y solo me queda pues este partido, así que nos la jugamos a tope He puesto en la alineación pues la de la liga española, ¿no? He puesto a Ronaldo, Suárez, Bale, bueno, tienen casi todos alguna tarjeta O de 15 o de más 10 de estas o la de más 6, ¿no? Como veis tengo también de suplentes pues a Ibra, a Bumeyang, de Bruin Es complicado que pierda, pero puede pasar Así que nada, vamos a ello, vamos a ello que estoy súper nervioso Yo no sé qué va a pasar aquí, pero le he puesto de todo, a todos los jugadores le he puesto algo Venga, pues vamos allá, a ver, a ver qué equipo me lleva Bueno, bueno, no está mal, no está mal La química la tiene por los suelos, tiene 68 de química Pero tiene jugadores bastante buenos, así que vamos a ver Es bastante superior el mío con Ronaldo y todo Así que espero no liarla mucho, pero vamos a ver, todo puede ser, ¿no? Vamos, 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 Bale Vamos Y chavachi me sale eso Joder Joder, hay tensión, hay tensión en este partido Venga, vamos, 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 vamos No, a ese no, bueno, no pasa nada, no pasa nada Pero chuta Me pita falta, fuera de juego, es que era lo otro Es que era lo otro, es que no puede ser Vamos Vale, vale, vale Ronaldo Vamos, pedazo pase ¿Cómo puedo fallar eso? ¿Cómo puedo fallar eso? Por no chutar con calidad Vamos, vamos, vamos Vamos Me cago en todo, que lo para todo ese hombre Será posible Vamos Le he metido la tarjeta y está de más puntos hasta el portero Por si acaso Pita Atención, que el árbitro pita, penalti Penalti, chaval A ver, a ver, a ver Un poco más Que se han caído tres ahí Pero qué penalti, tío Pensaba que era el portero al saltar, ¿no? Tiene que chutar Ronaldo Vamos, vamos Ronaldo Vamos Vale Venga, tú puedes No quiero pulsar la X por si acaso Siempre me espero Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Empezamos ganando Vamos, poco a poco Joder Y que haya tenido que ser de penalti Es que no puede ser No puede ser Vamos, rápido Vamos a ir por la izquierda un poquito Que estoy entrando demasiado por el medio Vamos, tío No puede ser que falle eso Vale, vale, vale De ahí no pasa Hasta Piqué He cambiado a Otamendi Que lo tenía Bueno, que lo tengo Yves Para poner a Piqué Porque así puedo poner a De Gea, ¿no? Que Que tengo el tot Vamos No Me la quita, tío Me la quita Venga, tío Vale, vale Ahí está Alba Que no veas lo que corre Cuidado con hacer el penalti Jutir como Vice también, chavo Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, pero entrande Ay, me estoy poniendo más nervioso aún Es que no puede ser Prefiero ir perdiendo Porque me motivo Pero si voy ganando Vamos, vamos Vamos, vamos No me para nadie Vamos Me cago en chaval Como iba eso Las para todas Es que el portero Vamos, vamos ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Y no entra Vamos Ahí está Y ni está Vamos, vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Vamos Me cago en todo, tío Es que las para todas Increíble Tengo que meter otro Es que si no me la lía Me la puede liar fácilmente Vamos Ahora sí ¿Qué dices? Cuidado con este que también corre Es peligroso El William Entra en zona peligrosa No puede ser No, 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 tío No Joder Me ha dejado, me ha dejado Totalmente vendido Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ah! ¡En toda la escuadra, tío! En toda la escuadra Y ya estaba celebrándolo y todo, tío ¿Qué me estás contando? No, tío, y la pilla encima ¡Eh! Pensaba que la pillaba él ¡No puede ser! Fuera juego, ¿no? ¡Ah, no! Muy para eso también, tío Por favor, es que por no tirar con calidad, tío Es que es increíble De córner sí que se la estaba liando todo el rato Pero este sí que ha sido bastante malo ¡Vamos! 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 ¡Toma por toda la escuadra, chaval! ¡Me cago en todo! Minuto 81 ¡Uah! ¡Qué golazo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es que no entraba Es que lo he intentado de 12.000 maneras Y no quería entrar el balón ¡Joder! Y ahora, ahora, lo que ha costado ¡Dios mío! Vale, quiero verlo ¡Quiero verlo! Es que mira por dónde ha entrado Antes le he dado justo a la escuadra Pero esta sí que ha entrado ¡Buah! Chaval Justa, justa ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Puerta! Vale, vale, de ahí no pasa De córner ¡Joder! ¡Joder! Como nos la lié de córner Es que pierdo la... Toda la temporada por un córner ¡Vamos, puerta! ¡Vamos! 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 Tranquilidad, tranquilidad ¡Vamos ahí! Vamos a salir controlando el balón Que no es plan Ahí va, buscando a Robben Que me la quita ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ibra! ¡Ya, ya, ya! ¡Joder! Si no ha tocado casi el balón Bueno, pues por lo menos Hemos conseguido la victoria Ha costado Hemos sufrido un poquito Porque, joder, como estaba Cuando me ha metido el gol Ya se me han venido Hacia arriba Que no podía más Me estaba costando hasta hablar En algunos momentos Pero bueno Por encima de golazo De un golazo de Ronaldo El primero de penalti Que ha sido un poco falso Pero si no Pues hubiera apretado Mira, en toda la cabeza ¡La ha parado en la cabeza! ¿Qué me estás contando? Ha hecho cada parada Dejé a este Que ha sido flipante Pero bueno Ha estado guay Ha estado guay el partido Ronaldo un 8 No está ni Suárez Ni Bale Vamos a ver Vamos a ver Que se me olvidaba Se me olvidaba Ahí está Tenemos el ascenso ¡Uf! Por un punto En la siguiente división Yo no sé Pero me lo voy a ver Bastante apurado Espero empezar ganando Y no como en esta ¿No? Que me ha costado ahí Un poquito Los primeros partidos Entonces después He tenido que asegurar mucho Espero comenzar pues Un poquito mejor Y así Ya iremos pues Poco a poco subiendo Voy a abrir un sobre Porque me acabo de dar cuenta Que me ha dado lo justo Para abrir un sobre Así que ya que estamos Y hemos ganado pues El campeonato No lo merecemos ¿No? Vamos allá Ahora ya Si me toca A Bumeyang Pues no No me toca Ya sería demasiado ¿No? Bueno por lo menos No tenemos que repetir La temporada entera Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete!